Buenos días, soy Alexandra de ADESHR. Os voy a presentar dos vacantes para una multinacional de referencia en el sector de la alimentación. Se trata de comerciales internos telefónico, una para el mercado italiano y otra para el mercado francés. Los requisitos para esta exposición serían que tuvierais una experiencia en ventas de 2-3 años, una formación universitaria y que el nivel francés e italiano fuera nativo. Necesitamos una persona con habilidades comunicativas y sociales, muy orientado al cliente y a la resolución de incidencias. Si crees que puedes encajar en este perfil y te interesa una compañía de estas características, envíame tu currículo a acorbillo.com o entra en nuestra web y nos dejas tu currículo en www.adashr.com. Gracias. ¡Gracias!